Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien el día de hoy. Espero que estén teniendo una bonita semana y que lo estén pasando de maravilla. En esta ocasión traigo un video nuevo al canal para hablar del séptimo aniversario de debut de nuestro bebé precioso Wang Yipo. Hermanas tortugas, en esta ocasión voy a dejar de lado mi corazón shipper que es del Yichan. Ustedes saben que yo amo al Yichan. El Yichan es mi religión, son mi vida entera. Es mi mundo apoyarlos y estar con ellos en las buenas y en las malas. Pero en esta ocasión voy a hablar como fan única de Wang Yipo. Hermanas, no me vayan a malinterpretar cuando digo única porque soy fan única tanto de Xiao Chang como de Wang Yipo. Y chicas, como yo les comenté, nuestro bebé Yipo está cumpliendo o ha cumplido ayer 15 de septiembre. Nuestro amado y precioso Wang Yipo lanzó un video para celebrar los 7 años de carrera artística. Y como ustedes pueden ver y apreciar en este video, aquí se muestra todo. Recordemos que nuestro bebé Yipo debutó en 2014 a los 17 años. Él era apenas un adolescente que despertaba la vida lleno de curiosidades, emociones, sincero y espontáneo. No dudaba en transmitir a sus seguidores sus pensamientos, las sensaciones que le producía todo lo que estaba viviendo. Era todo nuevo para él y se notaba en esa época, si ustedes ven los videos de él de esa época, él era muy feliz. Y lo sigue siendo, tampoco lo estamos negando. Pero digamos, él ahora ya no es el mismo chico que sonreía y compartía con los fans. Porque lamentablemente los mismos fans se volvieron un poco tóxicos en ese aspecto. Y como él muchas veces lo dijo, a veces quisiera tener un tiempo a solas para él y muchas veces no puede. Siete años en este mundo del entretenimiento cumplió el día de ayer nuestro bebé precioso Yipo. Y yo les voy a comentar un sentimiento que él dejó por el 2014, más o menos lo que él dejó. Pero este sentimiento lo encontré en una página que son fans de él, o sea, fan única de él. No es de Shipper, sino son fans únicas de él. Se llama Las manos de Yipo, se llama la página. Y me encantó y les voy a compartir aquí con ustedes este sentimiento que él comentó hace ya mucho, pero muchos años atrás. Dijo lo siguiente, la semana pasada han sucedido muchas cosas interesantes y conmovedoras. Primero, cuando regresé a Beijing y me bajé del avión, tantos fanáticos allí realmente me sorprendieron. Cuando él vio muchos fanáticos allí lo sorprendió bastante. Pude sentir el entusiasmo de los fanáticos. Estoy muy feliz. Durante el fanmeeting también hubo muchos fanáticos que vinieron y estoy realmente muy conmovido. En el escenario también estaba muy emocionado y muy feliz de interactuar con los fans. Al final, cuando llegaron mis padres, realmente no pude contenerme y lloré. Realmente lloré, pero no pude pasar mucho tiempo con mis padres. Y volé a Taiwán. En Taiwán nuestro primer programa fue. Este espectáculo es realmente aterrador, pero después de haber estado en Taiwán durante tres días, descubrí lentamente que los espectáculos de Taiwán son realmente muy gratuitos y muy divertidos. Y ya no estoy nervioso en absoluto. La primera impresión que me dio Taiwán fue la cantidad de motos que hay en la carretera. Fue muy hermoso como una carrera de motos. Me gustó mucho, aunque nunca he conducido una motocicleta. Realmente espero poder probarla. También quiero ser tan genial. En ese tiempo, nuestro bebé Yibo no manejaba moto todavía. Y él soñaba con que algún día iba a manejar moto. Y pues míralo ahora. Ahora es un excelente piloto de motos. Y aquí ustedes pueden apreciar desde sus inicios cómo fue su proceso. Y déjame decirles, chicas, que nuestro bebé amado Yibo es la persona más hermosa y linda de todo el universo. Y no lo digo yo. Lo dicen las personas que tuvieron el gusto de trabajar con él. El gusto de conocerlo. Y para mí eso es más que suficiente. Que él, cada persona que lo conoce, saben que él es una persona excelente, trabajador. Le encanta que todo lo que él haga, le salga bien. Él es una persona muy amorosa, muy tierna. Y como ustedes quizás, o la mayoría quizás ya saben. Él es una persona muy sensible y muy sentimental. Pero así como nosotros lo podemos ver rudo. Que le encantan los deportes extremos. Eso no quiere decir que él sea insensible a muchas cosas. No, mis estimadas y amadas hermanas tortugas. No. Él es una persona muy bondadosa, muy cariñosa. Para mí. Especialmente para mí. Es la persona más tierna y hermosa y perfecta del mundo. Para mí él es todo. Él es mi sol, mi vida, mi mundo entero. Siempre que pueda estoy ahí para apoyarlo. En cualquier proyecto que él saca. Una canción, sea lo que él sea. Yo siempre estaré aquí para apoyarlo. Porque eso es lo que hace un verdadero fan. Recuerden, chicas, que un fan apoya a su artista en los buenos y malos momentos. Eso es lo que hace un verdadero fan. Si ustedes son fan de cualquier artista que ustedes aprecien y admiren mucho. Recuerden que ellos son seres humanos y son sensibles. Saben sentir, saben sentir dolor cuando algo les pasa. O cuando alguna crítica reciben. Ellos son así. Son sensibles. Uno podemos ver un lado de cada artista que quiere ver. Pero si nos damos cuenta que todos somos seres humanos. Quizás pensaríamos de diferente manera. Nuestro precioso hipo lo tiene todo. Es cantante, modelo, actor, compositor, piloto de moto, conduce un programa. Es bailarín. Es todo en uno. Puede ser más perfecto nuestro precioso y amado bebé hipo. Nuestro bebé hipo se merece eso y mucho más. Apoyémoslo siempre, chicas. La empresa a la cual pertenece nuestro precioso y amado Wang Hipo le dedicaron algunas palabras donde dijeron lo siguiente. Al comienzo de cada viaje hay una determinación de avanzar con valentía. La llegada de cada etapa es un cúmulo de aprendizaje paso a paso en los últimos siete años. Hemos seguido los pasos de Wang Hipo y somos sólidos en seguir juntos este camino llamado futuro. Desde la primera etapa del debut hasta cada desafío. Ahora ya sea un actor, un cantante o un piloto de carreras. Tiene que hacerlo mejor. Toda la transformación, la fuerza, el amor y la perseverancia. El sudor y el trabajo duros han sido testigos del crecimiento de Hipo. En el camino al sueño siente la vida multifacética. Corre con tu propia pista. Rompe el viento y las olas. Sigue zarpando. Fueron las palabras de Yunik. No sé si lo pronuncié bien. Para nuestro precioso y amado Wang Hipo. Por los siete años de carrera artística de nuestro precioso bebé. Feliz siete años de carrera artística. Mi precioso bebé y amado Wang Hipo. Y que vengan muchos pero muchos años más. Eres el sol más hermoso que existe en este universo. Para mí y para todas las personas que te amamos. Gracias por ver el video. Gracias.